El suroccidente colombiano debe estar en el Senado. María Cristina Palauzalazar es fiel representante de nuestra región. Votemos el próximo 14 de marzo por María Cristina Palauzalazar. Partido Liberal, número 97 en el tarjetón. Contágiate de optimismo. María Cristina Palauzalazar, senadora por la región suroccidental colombiana. El 14 de marzo, Nancy Deís Castillo, número 101, para que no se les olvide. 101, ¿listo? Ahí está. 101 y ahí tenemos a María Cristina Palauzalazar, número 97. No se nos puede olvidar, recuerden que han sido las personas que nos han invitado para que ustedes disfruten de este programa. Es un espectáculo que nos trae hoy con todos ustedes. Es la única, la única mujer de Turquía que aspira al Senado, ¿listo? Y yo creo que nosotros motivamos, que tenemos la idea, con una mano y el corazón y ese día, 14 de marzo, asistir a las urnas. Es decir, L97 de Cristina Palauz, nuestra paisamita que nos va a representar fuerte allá en el Senado. Y Nancy Deís Castillo, la la cámara L101. Liatra, petita que nos va a representar fuerte allá en el Senado. Añal, dale, dale, dale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El suroccidente colombiano debe estar en el Senado María Cristina Palauzalazar es fiel representante de nuestra región Votemos el próximo 14 de marzo por María Cristina Palauzalazar Partido Liberal, número 97 en el tarjetón ¡Contágiate de optimismo! María Cristina Palauzalazar, senadora por la región suroccidental colombiana ¡Suscríbete al canal!